Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja segunda quincena de enero, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar, para ver la energía predominante de cada pregunta, los arcanos mayores de la baraja Raider White. En este caso voy a estrenar con vos Acuario la baraja holograma Raider que está súper espectacular, estoy súper emoción. Te pincho acá arriba la review que hice abriendo el paquete que me llegó de China con las cartas para que lo veas y te diviertas. Así que bueno, vamos a usar este deck y vamos a desplegar con las Raider White que usamos siempre. Y obviamente un consejo yo sé, vamos a sacar dos cartas esta segunda quincena, ¿sí? Miren qué lindas que son las partes de atrás, preciosas, ¿eh? Muy lindas, muy lindas. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Bien, ya están igual, súper, súper mezcladas, entregadas y consagradas al tarot, al servicio. Bien. ¿Qué siente el mago? ¿Qué piensa? La Rueda de la Fortuna. ¿Qué hará al respecto? El diablo. Ok, Acuario. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba también, así tenés mucha más data. Y si tu luna y Ascendente son Acuario, este video aplica a vos. Perfecto. Vamos a abrir, ¿qué siente? De vuelta de la cara mayor, el diablo. A ver qué siente. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ok, y qué hará al respecto. Vamos a sacar los consejitos Osho Zen. Vamos a mezclar las cartas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot de en vivo, el viernes, 19.30 horas, te espero. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like, Acuario. Conclusión. Wow, carta super power. Mente. Super, super power. Dejamos aquí que salga bien. Vamos esto un poquito. Ponemos la roda de la fortuna aquí. Bien, están tan nuevitas las cartas que se super, super resbalan. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, Acuario. Vamos a ver el tema de los sentimientos. Me sale el arcano mayor del mago. Es un arcano super poderoso. Bien. Yo lo muevo ahí para que se le vea el holograma. Me habla de una totalidad. De saber que todo lo puede. Todo lo puede hacer. Que tiene la decisión en sus manos. Que cuando sale esta carta me habla él de que claramente es una situación positiva. Que se ve prosperidad. Que esta persona entiende que lo que está pasando es por algo. Que el universo trae de enseñanza o de acomodar algo. Y que bueno, que se va a lograr, tarde o temprano, poder nuevamente conectar esos dos corazones. Que ese es un deseo cumplido para esta persona. Claramente me acompaña la lectura del 5 de copas. Que está claro con lo que dice. Es una persona. Las copas son los sentimientos. Las emociones en el tarot. Y habla de una gran decepción. De expectativas frustradas. Temores no compartidos. Ausencia. Irse con la mente y no con el corazón. Porque esta persona aún siente amor. Hay 5 copas, 3 caídas. Que son la pérdida de esa pasión. Y eso que te da la relación cuando recién empieza. Que mira con tristeza. Extraña. Pero todavía tiene 2 copas seguidas de amor, de sentimiento. Sota de espadas. Sota de espadas. El diablo invertido. Mucha sensación me dan estas cartas de extrañar y a la vez estar arrepentido, arrepentida. De quizás una situación súper fuerte de infidelidad. Un engaño de esos que son realmente muy dolorosos. Es un corazón que realmente como que no sabe lo que quiere. Por momentos se extraña horrores. Y por momentos pasa de vos. Sota de espadas habla de una persona joven. O quizás súper inmadura. Que mentalmente tomó decisiones abruptas. A lo rápido. Sin pensar. Se mandó a la pileta. Y es un corazón que quiere transmitir sentimientos. Ojo. Porque el Sota de espadas me habla mucho de... De que le encantaría comunicarse. Pero también me deja un mensaje fuerte. Porque el Sota de espadas es el espía del tarot. Y de alguna manera te stalkea. Estalquea si te revisa las redes. No sé si con perfil falso. O bueno. De alguna de esas maneras hay conexión. Les recuerdo que esta lectura. Si vos sos ascendente o luna en acuario aplica a vos. Como dije antes. Pero también si te sentís identificada. Identificado. Puede ser una lectura espejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas espadas? Que están saliendo. Habla mucho sobre secretos. Sobre descubrir algo. Nuevas noticias. Estoy viendo a una persona que ocultó. No fue sincera. Sincero. Lamentablemente no. Quizás por valores que tenga inculcados. O la gente que tenga a su alrededor. Todo lo ha llevado a tomar decisiones que no han sido leales. A él o a ella. Está claro. Pero el corazón sigue involucrado. Independientemente de la situación que hayan vivido. En cuanto a los pensamientos, acuario. Me sale la rueda de la fortuna. Miren que linda carta. Preciosa. Esta rueda de la fortuna es una super carta. Claramente. Claramente. Nos habla mucho sobre la suerte que tiene. O la suerte que quiere tener si vuelve a estar con vos. O habla de una relación tóxica. O habla de algo cíclico. Un día está bien. Otro día está mal. Por teléfono está bien. En persona pasa de vos. Hay muchas situaciones acá que nos podría estar hablando esta carta. Pero, bueno. Me voy a poner acá. Al acompañarnos esta carta. Acá. Él. Cuatro de copas. El rey de copas. Hay sentimientos acá. Hay amor. Pero la inmadurez es tan grande. La gente que está alrededor es tan de mala influencia. Que esa persona las decisiones que toma. Las toma el tuntún. Las toma como se venga el momento. Vive el día a día. Vive el día a día. Ausencia de valores. Mucho me habla esto de la lectura. Pero esos valores que se tienen desde chico. Que se enseñan. En las diferentes etapas. Qué sé yo. Cuando uno tiene padres presentes que realmente se involucran en la educación de un hijo. Estas cosas no se ven. Rey de copas en los pensamientos. Acuario. La verdad que no sé cómo interpretarlo. Porque es amor. Muchísimo. Pero el rey es una persona generosa. Responsable. Con mucha autoridad. Creatividad. Entonces, ¿qué pasa? No está convencido. Convencida. De querer volver a una relación de pareja. No sabe si quiere tener esa responsabilidad. Tiene miedo de sí mismo. Sí misma. De volver a defraudarte. De volver a herirte. Y bueno, claramente, esa sensación y ese sentimiento se ve muy aferrado a las infidelidades que esta persona tuvo con vos. Y a no poder, claramente, ser responsable con lo que uno dice. Porque si uno dice no, es no. No es un no para todos y un sí para vos. ¿Está claro? Las cosas por su nombre. Pero dar vueltas, ir y venir, eso no es sano para nadie. Por eso me sale la rueda de la fortuna. Me doy cuenta. Súper cíclico. Y esta persona está encerrada en su mundo. Las acciones a futuro me sale el diablo. Van a seguir las infidelidades. Me sale el dos de bastos invertidos. Comunicaciones que se cierran. Se abren. Se cierran. Se abren. El mundo. Alguien que solo piensa en sí mismo. Está encerrado en su vida. Viviendo el día a día. Tomando decisiones que son solo importantes para él o ella. Rey de oros habla de una persona totalmente al estar invertida. Desequilibrada. Gasta por gastar. No tiene una economía estable. No tiene una economía estable. Así que acuario, mirá. Si esto es tu reflejo como persona. Ya tenés acá unos cuantos consejos del tarot como para equilibrar la situación. Te recomiendo que seas honesta. Honesta, honesto y sincero. Sincera con vos misma primero. Y todo no se puede detener en la vida. Algunas cosas hay que dejarlas ir. Y otras cosas, bueno, claramente vale la pena luchar. En este momento esto está muy trabado, bloqueado. Se ven muchas energías externas que están influyendo. Muchos impedimentos. Es momento de hacer un parate, una introspección. No solo pensar en uno mismo, porque las acciones traen consecuencias y a veces son atómicas. Voy a decir los signos involucrados en esta lectura. No me quiero olvidar. Bien, estamos viendo signos de fuerte Capricornio, Leo, Acuario, mismo Acuario, muy fuerte Acuario también, Libra, Aries, Géminis, Cáncer. A ver, igualmente, si estás viendo esta lectura, algo vas a tener para vos de todo lo que dije, seguro. ¿Acciones a futuro? Yo creo que sí. Hace mucho tiempo que no se ven. No veo mucho movimiento de llamar, aparecer, hablar y tener algo lindo y sincero. ¿Sí? Sí, te espía. Te espía en el tarot en el tarot. Te espía en las redes sociales. Full. Es el espía en el tarot. Sabe de vos, sabe de tu vida. No veo opción realmente para esta quincena. Sí, veo una persona que, bueno, te extraña, tiene sentimientos, pero... Hay algo positivo, ¿sí? Estamos viendo acá que me sale la conclusión y la mente, como lo sé yo, Zen. No me quiero olvidar porque estos son dos oráculos súper importantes en la lectura. La mente y la conclusión. La mente y la conclusión. La conclusión es súper sencillo de darse cuenta. Todo forma una pieza de rompecabezas. Unilas. 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 Ataca a vos. Tomá conclusiones. Comprende. Pensá. Tu respuesta está en vos, ¿eh? Está dentro tuyo. Si vos sabés que esta persona realmente no te sirve para tu vida, para evolucionar, esto sería más que una idealización. Esto sería algo que ideó la mente, no el corazón. Y la mente necesita un parate. La mente necesita tranquilidad. Respirar. Fluir. Porque la mente no puede estar todo el día consternada. Pensando en qué hace, qué no hace, si está con otra persona. ¿Por qué no están juntos ahora? ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿es motivo para tener un parate y sacar una conclusión definitiva? Cuida la mente, quere la mente, mimá la mente. No le metas pensamientos tóxicos. Metele pensamientos de armonía, de amor. Acuario, ponete las pilas. Salí al verde. Anda a darte una vuelta. Si no tenés auto, bicicleta ni ningún medio de transporte, anda a caminar. Respira profundo. Exhalá. Toda esta toxicidad. Sacatela de tu cuerpo, de tu mente. Y vas a ver cómo va a empezar a fluir todo de manera mucho mejor que como viene ahora. No hay mucho cambio, no hay mucho movimiento, pero hay una gran enseñanza, Acuario. Dejame los comentarios si conectaste conmigo. Acá tenés la opción. Podés dejarme el comentario que quieras, mientras que sea con respeto. Lo dejo en el chat. Acuario, me encantó tu lectura. Realmente la hice larga porque sentía que tenía mucho mensaje para darte. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita si nos vemos en el streaming. Dame tu apoyo con ese like. Si conoces a un acuariano o acuariana, compartile este video que seguro algo va a conectar. Te mando un beso enorme, Acuario. Y nos vemos muy pronto con el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de enero. Hasta luego.